El gobierno del estado emitió un comunicado alertando para no dejarse engañar por falsos gestores de documentos americanos. Atención, atención, la Secretaría de Desarrollo Social exhortó a la población a no dejarse engañar por falsos gestores que ofrecen la obtención de visas y pasaportes americanos, documentos que sólo son otorgados por la Embajada de Estados Unidos en México. La población migrante morelense en retorno, así como sus familias que requieran realizar el trámite de este tipo de documentos, pueden acercarse a la Oficina de Atención a Migrantes de la CEDESO para recibir información y orientación al respecto. La Embajada Americana en México, a través de unidades como la de Beneficios Federales y la de Servicios para Ciudadanos Americanos, ofrece diversos trámites como son las pensiones laborales para extrabajadores y pasaportes americanos para los nacidos en ese país. Si bien los documentos americanos tienen un costo estipulado por la propia Embajada, la información que brinda la CEDESO sobre la documentación requerida y la orientación de llenado de formatos a quienes lo requieran es de manera gratuita a toda la población. Además de las oficinas de la CEDESO en Cuernavaca, las familias interesadas en obtener alguno de estos documentos pueden acercarse a las oficinas de asuntos migratorios en sus respectivos municipios para recibir información.